Acción, a ver, redoble alguien Chicas, estamos en una sesión de fotos para ustedes Que les va a encantar, está increíble Un besote Las amamos Coders Estamos muy contentos porque estamos en el fotoshoot Y estamos súper contentos Nunca nos cansamos Hasta que tengamos que acabar, pero yo creo que va a ser muy tarde Pero no importa Nos estamos divirtiendo mucho Pero si puede ser hacia acá No, pero no es una para Yo vi Con tu calor será mejor Venga todo el mundo y vamos a bailar Sigue tus latidos, déjate llevar Baila, baila sobre cámara No, no, no No, no ¿Cómo es la macarena? Yo Solo ven Canta que la noche es larga Esta noche ven conmigo Vamos en el séptimo cambio Sexto cambio Creo que es mi favorito Sí, este es serio mi favorito la verdad Bueno, no sé si ya las vieron, pero están súper padres Hasta salimos ganando Ahorita estamos haciendo fotos individuales Ahorita está Alonso, lo están retocando Para que se vea más galán Después de él sigo yo Hasta punto Por todo mi fuerza Díganme para él Ahora si todo lo cojo a mí Acabamos, bueno yo acabo de salir de una sesión de fotos y ya por fin estoy comiendo Tenía muchísimo hambre Es sopa de verduras y también vamos a comer lasaña que es mi comida favorita Así vamos a voltear La música y la luz de la... Súper contentos Todo bien Cansados, pero con muchos ánimos Solo 21 de la noche Y seguimos grabando Y tomando las fotos Desde las 6 de la mañana Con toda la que andar Espero que les haya gustado muchísimo Y sigan esperando más cosas de Living the Party Bye Vámonos Bye No arranca 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 No arranca